Chateando dame como ca... No voy a leer ese comentario. Voy a leer sus comentarios con música de Minecraft de fondo, dale, comenten. Soy rechatter. Chatter pone vellín. Sin una exclamación. Chateando dame como cajón... No, lo voy a leer eso. Ja, 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 ja. ¿Qué opinás de la sociedad actual? ¿Qué significa flop? Es que soy la vez chatterboxista. Hola, volví, ¿cómo estás? Soy Gai. Decirle feliz cumple a Dante, por favor, amigón. Pony salvaje. Ah, ah, ah. Como cuerpo de pony. Ah, ah, ah. Bate que bate. Barra baja, barra baja. Amigón. ¿Alguien dijo Gai? Chatter uno más siete. Chateando, ahora yo puedo... Yo puedo ver video mandarte. Hola, me comentaron que revocás paredes. A mi madre me dio la vida. Chatter las ganas de vivirla. Chatter está más bueno que pegarla al policía. Faculito 349. Hola. Naye. H-A-T-T-P-S dos puntos guión guión www.youtube.com Slash watch signo de pregunta. Yjejaja. Es la de no subs, estúpido. Bate que bate el chocolate. Uuuhu. Uy. Sos regovir. XD. XD. Neooo. Hije de la minita. Ajá. Ajajajajajaja. Podés jugar Marvel's de as. Soy puto. Chatter está más bueno que ser racista. OMG. 13. El pito te crece. Soy gay, xdd, anaye, anaye, dou, dou, apurá el trámite Leé más rápido, soy totalín, me encanta la banana, fruta Regay, soy oscu, hola, bienvenido rey Me encanta el pito, King Pantera, empieza a jugar, el juego da Deseo pene, el pepe, jajajajaja, el que habla se la come King Pantera, empieza a jugar, me cago Soy chatter y racista, soy chatter y racista, hola chatter Hola, ¿te puedo pedir una docena de empanadas de manteca? Tengo piedras en el riñón, hola YouTube, jos de papo Nooo, ya voy a seguir ¿Qué? Ja, 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 odio los negros Me gusta el pito, tienda virtual, LOL Hola, puto el que lee, el que lo dice lo es Hola, Anachi, de Anachi, welcome gente, jos de papo ¿Qué? Hola, uuuh, ja, 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 ja ¿Qué? Resucting, polla de pollo de perro ¿Qué mierda? Ja, 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 ja Tengo una gallina, pinta, piripi, 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 alegre y gorda que tiene tres pollitos Bienvenidos Nooo, resu, ¿qué? Je, 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 je Dios está aquí Apa, ¿qué? 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 Jos de papo, ¿qué? Un montón Je, 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 seguir resurrecting Gracias, resurrecting por el raid, barra host Hola, bienvenido Chatterkun, uuuh, ese Me encanta descuartizar a los que me jodean Pito, madre mía, Willy ¿Qué onda? ¿tú bien? Hola, ¿qué? Ja, 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 ja Me encanta la pija Polla de perro Te la chupo Chupame el pollo Yo sé deletrear A, de, 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 ya Soy guy Una banda A veces se gana, otra se pierde Pero de esta siempre te prendes Ja, 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 ja ¿Qué? Amén J de casa Hola, YouTube Soy Chatterbox y soy puto Yara, soy Chatter y soy el mejor streamer Pene XD, XD Ja, 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 chupame el po Cerra el orto Juga a algo Ok, voy a dejar de leer los mensajes Ahora vamos a jugar a Drawi en un rato, chiques Te quiero, Chatter Soy Chatter, el mejor streamer de YouTube Juga a Will Battle Mal De nada, pa Me pajeo en vivo en dos minutos No al Creepypasta Soy Chatterbox y me gusta ver no porn de animales Sos igual a Oscu Me pajeo pensando en Bofe Me dijeron Oscu 2445 veces ¡No! ¡Ay, Sprint, no tan fuerte! ¿Me podés regalar un punto pleasing? Sprint, mi flaco Eso es algo que diría tranquilamente yo Mariana Magaña desenmaraña Mañana la maraña El que enmaraña Mariana Magaña Soy Chatterbox y me pajeo viendo a Robles Y no, tus parodias son malí Voy a regalar 100 subs Camarero, desencamadronamelo ¡Piromo! Un día juega Papa Pulpo Jugá a Marcelo Game Solo era una suposición Sos Marcelo, lo de los piropos en el juego ese Ok Gracias.